El cómic de Bunzo. El cómic de Pascua de Bunzo Bunni es una serie de paneles ilustrados que muestran a Bunzo Bunni mientras intenta encontrar los huevos secretos escondidos en la fábrica de Playtime Po. Estos realizaron una primera encuesta con varias opciones junto al primer panel del cómic de Bunzo, para que la comunidad votara y eligiera que camino tomaría Bunzo. La primera encuesta se publicó el 4 de abril de 2023. Se ilustra a Bunzo Bunni yendo a buscar huevos con su amigo Buki para encontrar los huevos secretos. La comunidad tenía la opción de hablar con Bron, Boxio P.J. Puga Pillar. Después de que la comunidad votara para que Bunzo hablara con Bron. Bron le dice a Bunzo que hay un nuevo secreto escondido en las pasarelas de la Game Station. Más tarde ese día, Bunzo olfatea un olor a huevo que sale por debajo de la puerta cerrada. El experimento 1006, el prototipo, sacó el cadáver de Moni Lomlex antes de que Bunzo llegara. A la comunidad se le dio una opción de escuchar a Bron o investigar el olor. La comunidad votó para que Bunzo investigara el olor. Bunzo se arrastra por debajo de la puerta y encuentra el huevo secreto en una repisa fuera de su alcance. La comunidad tenía la opción de usar una pila de cajas, un Grab Pack o Buki para alcanzar el huevo. Después de que la comunidad votara para que Bunzo usara el Grab Pack convenientemente tirado en el suelo, Bunzo dispara la mano del Grab Pack hacia el huevo y lo agarra con éxito. Pero, como se advierte en el entrenamiento del Grab Pack, el Grab Pack solo se debe usar para sujetar manijas u objetos pequeños. Por lo que el huevo termina aplastado. Bunzo decide mirar el huevo y ve a un pajarito que aún no ha crecido en él. Bunzo rápidamente se apresura a corregir su error de alguna manera. Sin embargo, al pisar unos tablones que cubrían un agujero, estos se rompen y hacen que Bunzo caiga por un ducto que lo lleva a las profundidades de la fábrica. Bunzo resulta gravemente herido, no puede ponerse de pie y apenas puede hablar. La comunidad tenía que elegir una opción. Pedir ayuda, esperar o darse por vencido. Después de que la comunidad votara para que Bunzo pidiera ayuda, Bunzo, con todas sus fuerzas, grita pidiendo ayuda sin obtener respuesta. Sin poder hacer nada debido a su estado lesionado, espera una hora, doce horas, un día, tres días, ocho días y quince días sin respuesta. Bunzo finalmente muere mientras documenta cuántos días está, intentando escribir lo que parece ser treinta días. La historia de Bunzo termina con una imagen de su cadáver pudriéndose. Curiosamente, la parte superior de su frente parece haber sido arrancada de un molisco, y esta le faltan ambos ojos y los dientes frontales. Dado que hay largas marcas de arañazos en la pared cerca del cadáver, es posible que el prototipo se haya llevado los ojos y los dientes. Incluso la parte superior de su frente estáficiente, no se veippedγάや pasando a un gan chợ de su carretera. Incluso la parte inferior del cuadro de su Twitter. Le good work es Stephen Lieber, el digocentaje a los que creerlos por подcмы. Subtit fil Hygiene,